Ya no importa la hora que yo estoy aquí Ven aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Y es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan y aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba como era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste como estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste como estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Ya no hay devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo como te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se vuelvan fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba como era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste como estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste amor ¿Cómo lo hago sin ti? No me enseñaste como estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste como estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste como estar sin ti Las muchachas hoy en día Viven pendiente a la moda Las muchachas en la calle Se arreglan bien a la moda En busca de aquel piropo Que siempre las enamora De la popular poesía Picante y cautivadora Ay me gustan las tierras rudas Con explosiva figura Me gustan las chicas rudas Que tienen sinvergüenzura Si toca la que más brilla Siempre ellas hacen sus travesuras Si toca la que más brilla Ellas lo mueven con sabrosura Si no tienes bambam No te van a mirar Ninguno de los pelados De la avenida central Si no tienes bambam No te van a mirar Ninguno de los pelados De la avenida central Ay yo aprendo de las viejitas Y enseño a las nuevecitas Saboreo a las flaquitas Disfruto de las gorditas Si Dios nos mandó mujeres Yo creo que todas son muy bonitas Si Dios me premió con ellas Las quiero a todas por igualitas Hay algunas se ponen bravas Porque nadie las piropea Hay algunas muy arregladas Y nadie las piropea El hombre busca un regazo Y no le importa como se vea El hombre busca un regazo Aunque sean primas de metilafea Si no tienes bambam Si no tienes bambam No te van a mirar Ninguno de los pelados De la avenida central Si no tienes bambam No te van a mirar Ninguno de los pelados De la avenida central Sin bambam Sin bambam no te quieren mami Sin bambam no te piropea Sin bambam no te quieren nega Si no tienes bambam Ninguno de los pelados De la avenida central Si no tienes bambam No te van a mirar Ninguno de los pelados De la avenida central Y nos vamos con la gata Moviendo el bamba Querer de a ti es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío Una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta No querer ver mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo con amor Y es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es querer ganar el cielo con amor Y es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti Quererte a ti es cantar y esperar Alimentar la palabra ternura Y esconder mis lágrimas en las espaldas En mis noches en blanco y a oscuras En mis noches en blanco y a oscuras Lágrimas de celos y de dudas Que de nada sirve que yo te llore De nada sirve que yo te inflore ¿Hasta cuándo y hasta cuándo y hasta dónde Tengo que esperar que de mí te enamores Quererte a ti es querer ganar el cielo con amor Y es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar Quererte a ti es querer ganar el cielo con amor Y es haber perdido el miedo al dolor Y es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti Es parte de Agatha y te lo digo en dos palabras, te amo Nuevo año no hay que celebrar, ni chocolates en verdad que regalar No hay primavera que admirar, de hecho solo un día cualquiera nada más No hay tibio sol, ni alegre abril, no hay frescas flores ni un sábado feliz Tan solo te voy a decir, en dos palabras lo que siento yo por ti Y esas son, mi amor, te amo, te llamé para decírtelo Y esas son, mi amor, te amo, y que anidas dentro de mi corazón Verano no hay, ni cielo azul, ni luna llena que ilumine con su luz Tampoco hay, brisa otoñal, tampoco hay llaves que emigren hacia el sur No hay nada más, que festejar, ni los deseos de la blanca navidad Y sabes bien, lo que si hay, son dos palabras que nos dan felicidad Y esas son, mi amor, te amo, y que anidas dentro de mi corazón Y esas son, mi amor, te amo, y que anidas dentro de mi corazón Y baila con Agatha Así, 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 así Ya se acabó tu diversión, bombo Ya no eres mi bombo Que no, que no, que no, que no, que no Ya no eres mi bombo Pero mira, pero mira que la fusión terminó Ya no eres mi bombo Ya lo he pasado, pasado, mi amor Ya no eres mi bombo Y baila con Agatha Así, 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 así Así como llegas, te vas, bombo Bonita hora que te da por llorar Llorar de esto, llorar de dolor Dolores vienen y van, pero no hay amor Te vienes encima de mi vida, bombo Bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca y ser No serán las mentiras que me das Y amigos tú que me supiste dar Darme la cabeza que ya está hecha Hinchado el caliente, hinchado el sol Suéltame la rienda y aquí me largo yo Y el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombo Y el teléfono, el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombo Así como llegas, te vas, bombo Bonita hora que te da por llorar Llorar de esto, llorar de dolor Dolores vienen y van, pero no hay amor Te vienes encima de mi vida, bombo Bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca y ser No serán las mentiras que me das Y amigos tú que me supiste dar Darme la cabeza que ya está hecha Hinchado el caliente, hinchado el sol Suéltame la rienda y aquí me largo yo Y el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombo Y el teléfono, el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombo Y esto es para ti Mi bombocito Con el ganar El son son De tu bombo Ya se acabó tu diversión, bongo Ya no eres mi bongo Que no, que no, que no, que no, que no Ya no eres mi bongo Pero mira, pero mira que la función terminó Ya no eres mi bongo Ya no he pasado, pasado mi amor Ya no eres mi bongo Y baila con Agatha ¿Dónde está la mujer? Y esto es para vos Es parte de Agatha Y te lo digo en dos palabras Te amo Nuevo año no hay que celebrar Ni chocolates en verdad que regalar No hay primavera que admirar De hecho solo un día cualquiera nada más No hay tibio sol Ni alegre abril No hay frescas flores Ni un sábado feliz Tan solo te voy a decir En dos palabras Lo que siento yo por ti Y estas son Y estas son Mi amor Te amo Te llamé Para decírtelo Estas son Mi amor Te amo Y que anidas dentro de mi corazón Verán no hay Mi cielo azul Mi luna llena que ilumine con su luz Tampoco hay Tampoco hay visa otoñal Tampoco hay aves que emigren hacia el sur No hay nada más Que festejar Ni los deseos de la blanca Navidad Y sabes bien Lo que sí hay Son dos palabras que nos dan felicidad Y esas son Mi amor Te amo Te llamé Para decírtelo Y esas son Mi amor Te amo Y que anidas dentro de mi corazón No lloraré Resistiré Aunque me muera de dolor Si ya no estás Si hoy te vas Mi vida entera romperás 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 Maldito amor Probablemente te reirás Maldito amor Seguramente me odiarás Romperás Me odiarás Romperás Tener el amor Tener el amor Hasta que no respire Cambio dolor Por libertad Cambio heridas Por un sueño Que me ayuda a continuar Cambio dolor Cambio dolor Cambio dolor Ca, 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 ca dolor Nuestro sueño ha quedado, ha quedado atrás Se te ha acabado la ilusión Ya no te engañes más Si para ti no es de amor, no importa No te lo voy a reprochar, lo podré soportar Solo te pido que recuerdes corazón Que de mí te he dado todo, sin ninguna condición Y si acaso alguna duda te ha quedado corazón Solo mírame a los ojos y encontrarás mi amor No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás Maldito amor, probablemente te reirás Maldito amor, seguramente me odiarás Maldito amor, si eres mujer pues vuelve a mí Maldito amor, que me has matado en un adiós Maldito amor, probablemente te reirás Maldito amor, seguramente me odiarás Maldito amor, si eres mujer pues vuelve a mí Maldito amor, que me has matado en un adiós Maldito amor, que me has matado en un adiós Maldito amor, que me has matado en un adiós Maldito amor, que me has matado en un adiós Maldito amor, que me has matado en un adiós Maldito amor, que me has matado en un adiós Maldito amor, que me has matado en un adiós Maldito amor, que me has matado en un adiós Maldito amor, que me has matado en un adiós Maldito amor, que me has matado en un adiós Maldito amor, que me has matado en un adiós Maldito amor, que me has matado en un adiós Ya haré el amor, ya haré el amor hasta que no respires Ya haré el amor, ya haré el amor para que no me olvides Ya haré el amor, ya haré el amor hasta que no respires Ya haré el amor, ya haré el amor para que no me olvides Hasta que caiga el cielo y se derrumbe el mundo Daré el amor y nada más Cap, 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 cap Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo De verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Que tengo sueños de amores nuevos Y me falta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayuda a continuar No hay cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Eres, 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 eres Y no me importa lo que hagas si tus besos visten toda mi ilusión Y que pase lo que pase lo que pase que este pecho amante solo es para ti Aunque yo quisiera no puedo olvidarte porque siempre estás dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Suave, 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 suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Te han besado en la boca Te han besado en la boca por primera vez Te han hablado de amores por primera vez Y te han dicho te quiero por primera vez Estás enamorada por primera vez Te pintaste los labios por primera vez Y en tu carpeta está el nombre de amores Y en tu carpeta está el nombre de amores Estás enamorada por primera vez No te importa de nada por primera vez Te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Que distinta te sientes hoy te crees mujer No lo puedes crees mujer Te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Que distinta te sientes hoy te crees mujer No lo puedes crees Hoy faltaste al colegio por primera vez Y en tu banco ha quedado un mensaje de él Que decía te espero donde aquella vez Te encontraste conmigo por primera vez Hoy estás tan cambiada por primera vez Y te han hecho promesas por primera vez A tus amigas les cuentas por primera vez Que has pensado en la boca por primera vez Y te han besado en la boca por primera vez Te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Que distinta te sientes hoy te crees mujer No lo puedes creer Te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Que distinta te sientes, hoy te crees mujer No lo puedes creer Pero hoy te engañaron por primera vez Te dijeron lo siento, ya no puede ser Y tirada en la cama, abrazando tu almohada Hoy murmura su nombre, por última vez Y con todo el estilo de las sierras de Minas Para vos, Agatá Y baila con Agatá Así, 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 así Así como llegas te vas, bombón Bonita hora que te da por llorar Llorar de esto, llorar de dolor Dolores vienen y van, pero no el amor Te vienes encima de mi vida, bombón Bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer No serán las mentiras que me das Y algo sé que me supiste dar Darme la cabeza que ya está hecha Hinchado el planeta, hinchado el sol Sórtame la rienda y aquí me largo yo Y el teléfono no es rin rin Y mi corazón no da tontón Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombón Y el teléfono, teléfono no es rin rin Y mi corazón no da tontón Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombón Así como llegas te vas, bombón Bonita hora que te da por llorar Llorar de esto, llorar de dolor Dolores vienen y van, pero no el amor Te vienes encima de mi vida, bombón Bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer No serán las mentiras que me das Y algo sé que me supiste dar Darme la cabeza que ya está hecha Hinchado el planeta, hinchado el sol Sórtame la rienda y aquí me largo yo Y el teléfono no es rin rin Y mi corazón no da tontón Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombón Y el teléfono, el teléfono no es rin rin Y mi corazón no da tontón Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombón, bombón Es que es para ti Mi bomboncito Súbe, con el gato El son son de tu bombón Ya se acabó tu diversión, bombón Ya no eres mi bombón Que no, que no, que no, que no, que no Ya no eres mi bombón Ya no, que 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 no Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarte algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Esos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo de terminar para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrán noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Y para ti esto es La Fragata Buenas noches, mucho gusto, eras alguien especial Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrán noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrán noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mi vida, yo te lo ruego 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 Sé que he estado de ti, lo que has podido Entra en mi vida, yo te lo ruego Y a veces nos engaña el corazón por un capricho Este no era el lugar, ni nuestro destino Mejor no ser amantes y tan solo ser amigos No hay quien pueda contar las piedras en un río Ni la arena del mar, ni lo que yo he perdido Si un día fuiste aquella, la dueña de mi alma Hoy tengo que ser fuerte y dejar que tú te vayas Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos No sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós No es porque quieras Te dejo ser feliz aunque muera de pena Aquí no hay pecadores Ni hay delito No era tu obligación amarme, te lo he dicho Gracias por tanto y todo Te llevaré muy dentro No ha sido lo mejor y yo de nada me arrepiento Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos No te detendré Y cada quien que tome su camino Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos No sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío ¿Qué es lo que? Si te digo adiós No es porque quieras No es porque quieras Te dejo ser feliz aunque muera de pena No es porque quieras Adiós, adiós y que te vaya bien A mí me quedan esos días para recordar Adiós, adiós, te vas Adiós, adiós y que te vaya bien Es duro, yo no sé, yo que lo siento más Llejamos, lo intentamos, lo quisimos y aquí estamos Dejándonos en un adiós la vida Aunque me arranques la piel, vuela muy ya Solo te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué No te atendimos por tu bien y el mío Si te digo adiós, no es porque quiera Te dejo ser feliz aunque fuera de nena Adiós, adiós, que te vaya bien Si te digo adiós, que te vaya bien No te atendimos por tu bien No te voy a olvidar la noche Cuando observo tu partida La tristeza en tu mirada y tu adiós Aunque sonrías, solo muestras tu dolor Es tu dolor No podré olvidar mañana Cuando piense en tu amor Yo te tuve pero te dejé partir Y ahora hay algo que tú deberías saber Tú lo sabrás Sin ti, no puedo ya vivir sin ti Sin ti, más no puedo vivir Sin ti, no puedo ya vivir sin ti Y la fragata te invita a que te quedes bailando No te voy a olvidar la noche No te voy a olvidar mañana Cuando piense en tu amor Yo te tuve pero te dejé partir Y ahora hay algo que tú deberías saber Tú lo sabrás Sin ti, no puedo ya vivir sin ti Sin ti, más no puedo vivir Sin ti, más no puedo vivir Sin ti, más no puedo vivir Si has escuchado tu mundo interior Que te vienes llamando Se desatan en ti los porqués Y no está nada claro Y una vez más Con todo el sentimiento de siempre La fragata ¡Sí! Si has escuchado tu mundo interior Que te vienes llamando Se desatan en ti los porqués Y no está nada claro Si por ganar, por perder, por caer Viene cierto que hay una razón Piénsatelo, piénsatelo Si es el latido de tu corazón Si es el latido de tu corazón El que está palpitando Y hay una fuerza que quiere seguir Y te roba el espacio Si por jugar, por callar, por vencer Sigues fiel a tu buena intuición Créetelo, créetelo Por amor, por amar Hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor, por amar Se vale todo en la vida Y soñar hasta que el alma resista 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 Y si se agita tu respiración Cuando rozas sus labios Y esa mirada te puede vencer Y quedar en sus brazos Si por ganar, por perder, por caer Viene cierto que hay una razón Piénsatelo, piénsatelo Por amor, por amor Por amor, por amar Hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor, por amar Se vale todo en la vida Y soñar hasta que el alma resista Hasta que el alma resista Si por amor Has temido perder o caer Inténtalo, inténtalo Amor Amor Para ti De la fragata Nunca más Dormir solo después de amar A tu casa querer llamar Y que no me contestes Nunca más Nunca más Encontrarnos en un hotel Entregarnos sin un después No podré retenerte El dolor no me deja pensar Necesito poder olvidar Por eso ahora Nunca más Nunca más Seré tu amante Y ya nunca más Desangrarme en la soledad Y no estar a tu lado Por eso ahora Nunca más Una noche Y ya nunca más Quiero toda la eternidad Y morir en tus brazos Nunca más Nunca más Nunca más Si me quieres Demuéstralo Ahora eliges El gollo Ya no sigas Mintiendo Nunca más Encontrarnos en un hotel Entregarnos sin un después No podré retenerte El dolor no me deja pensar Necesito poder olvidar Por eso ahora Nunca más Seré tu amante Y ya nunca más Desangrarme en la soledad Y no estar a tu lado Por eso ahora Nunca más Una noche Y ya nunca más Quiero toda la eternidad Y morir en tus brazos Nunca más Por eso ahora Nunca más Seré tu amante Y ya nunca más Desangrarme en la soledad Y no estar a tu lado Por eso ahora Nunca más Una noche Y ya nunca más Quiero toda la eternidad Y morir en tus brazos Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Si solo como amigos Andamos del brazo ¿Qué haces? Me compré un vestido Hoy que bailen Toda la noche Conmigo Que quieras Abrazarme Y el pelo Acariciarme Dime qué haces Si él es tu buen marido Y yo tu amiga Confiable No soy una loba No voy a comérmelo Yo no voy a desgarrar Sus carnes Y mandarte los huesos No soy una loba No voy a robartelo Mira yo no voy a devorarle No le despreocupar a qué ¿Qué haces? Que me compre un vestido Hoy que baile Toda la noche Conmigo Que quieras Abrazarme Y el pelo Acariciarme Dime qué haces Si él es tu buen marido Y yo tu amiga Confiable No soy una loba No lo voy a comérmelo No no voy a desgarrar Sus carnes Ni mandarte los huesos No soy una loba No lo voy a desgarrar No voy a robartelo Mira yo no voy a devorarle No debes preocuparte La música Y moviendo, moviendo Con la fragata Yo no soy un hielo vano Yo no voy a comérmelo Yo no voy a desgarrar su alma Buscarme Buscarme sin mandarte los huesos Yo no soy una loba No, yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorarle No debes preocuparte No, yo no voy a devorarle No, yo no voy a mirar No, yo no voy a depender No, yo no voy a pornaire No lo voy a bombar No hay grounding No te pierdas Extraño más que nunca y no sé qué hacer Te sueño y me despierto al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Y con el romanticismo de siempre amor Y el cariño de tu fragata para ti Porque sabes que aún te extraño No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Oye, y con esta canción de amor La fragata llegará a tu corazón He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto el horizonte se apodera de mi mente Y eres tú El sol se ha levantado con menguante Y el mar está girando desde el sur Te miro y de repente el horizonte Es tan distante como tú Corazón Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón mágico Corazón 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 Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena canción de amor Te miro y de repente el horizonte Es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte Es tan distante como tú Corazón Que le has hecho a mi corazón 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 Luna llena canción de amor Corazón 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 Te miro y de repente el horizonte Corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón 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 Luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tu por tu lado Corazón 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 Que le has hecho a mi corazón 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 Luna llena canción de amor Corazón 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 ti, corazón mágico, tu vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico.